Se prepara para un gran viaje en su nave espacial Se coloca un traje grande para protegerse y respirar El astronauta viaja al espacio a explorar El astronauta viaja al espacio a explorar Cuando llega a la luna tiene que saltar porque no hay gravedad Y recolecta muchas piedras para analizar El astronauta viaja al espacio a explorar 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 El astronauta viaja al espacio a explorar